La Comisión Directiva de la Biblioteca Popular Centro Rivadavia quiere en primer lugar agradecerles a todos ustedes que están hoy aquí presentes, en especial al señor Intendente Doctor Omar Príncipe, a nuestro cura párroco Juan José Bota, a miembros del Consejo Municipal, a los representantes de la Asociación Mutual del Club Atlético Argentino. Están con nosotros también expresidentes de la Biblioteca Popular Centro Rivadavia, integrante de las comisiones que aún ahora siguen colaborando con la biblioteca. A todos ustedes muchas gracias, porque decidieron acompañar estos momentos tan significativos para la entidad. Claramente lo decían aquellos primeros habitantes de San Carlos Centro, hace ya más de 102 años. Desde hoy San Carlos cuenta con una sala de lectura popular bien organizada. Y solo falta que el pueblo sepa apreciar en lo que vale una biblioteca, aprovechando de los beneficios que esta institución educadora debe aportar. De nada sirven los desvelos de los organizadores, las donaciones altruistas, las propagandas periodísticas, si el pueblo, por su parte, no se compenetra de su importancia. A través de todos estos años, la institución, nacida en 1906 como Club Atlético San Carlos y dedicada al deporte del fútbol, fue sufriendo transformaciones en su accionar, proponiéndose otros objetivos. En 1911 funda otra sección denominada Biblioteca Popular y comienza a organizar y participar de la vida sociocultural de la comunidad sancarlina. Ya abandonada definitivamente la actividad deportiva, es con la compra del edificio del otrora Cine Teatro 25 de Mayo, luego llamado Cine Teatro Rivadavia, que se constituye en polo social y cultural de una amplia zona que guarda en la memoria de sus habitantes recuerdos de grandes acontecimientos públicos y sentimientos de particulares historias vividas. El hoy nos encuentra en una etapa histórica y decisiva en el accionar de la institución. La tarea encarada por la actual gestión municipal del doctor Príncipe de recuperar para la ciudad de San Carlos Centro y una gran zona aledaña el brillo y la importancia social y cultural del Cine Teatro abre un sinfín de posibilidades. Y el inicio de la construcción del edificio para la biblioteca viene a cubrir una necesidad real e impostergable. Y como este es un homenaje a una historia de perseverancia y entrega, fue elegido por esta comisión directiva para a la vez agasajar a una persona que reúne en sí y en su apostolado estas condiciones que lo destacan en el hacer no solo de nuestra comunidad, sino también de los pueblos vecinos. Hablamos del presbítero Juan José Bota, cura párroco de nuestra parroquia San Carlos Borromeo. En este año 2013, con sus flamantes 90 años y con 50 años al servicio de la comunidad religiosa, la Biblioteca Popular Centro Rivadavia quiere decirle presente en este hoy que lo convierte en un importante referente del hacer de una ciudad que se forma y se nutre en estas historias de perseverancia y entrega.